Tranquilo, tranquilo, pero le faltas uno, ¿verdad? Eh, creo que el man reyó al man ¿En serio? Si, si, si ¿Dónde está? ¿Aquí? Vamos a darles, vamos a darles Ven aquí la lanza, a ver está arriba Junior, coge la lanza, a ver a tú Están aquí Ven conmigo Aquí Yo quiero Tira Tira, tiraste pato, tiraste pato Ya tienen que subir Cuidado, no se vayan a caer Tapen, tapen, tapen Tómbalo, tómbalo Ahí Espérate, muriste ya acá Muerto, falta uno Me, me hizo caer Ahí está Buena Trabajo en equipo, trabajo en equipo Buena Listo Muy bien Teo teo Trabajar